¡Hola, hola, chingú! Estamos de regreso con las actualizaciones en el mundo de nuestros idols y en Dramalandia. Seamos celebrando a las chicas de Alessia, fin, pues con Fearless, su canción debut celebran su segunda victoria en Music Band. Sin duda, las felicitamos mucho por este logro. Y chingús, los Billboard Music Awards anuncian a través de sus redes sociales oficiales que Alexa formará parte de los presentadores de estas premiaciones y también estará actuando en este evento. Recientemente, las redes sociales anunciaron a estrellas como Bubul Gibbun, Lisa, Koshy, Claude Ballet y Dixie D'Amelio, incluyendo a Alexa, quien recordemos la semana pasada ganó el American Song Contest. La verdad, esta es una gran oportunidad de exposición para Alexa, quien definitivamente está haciendo bastante este año y está logrando muchísimo y definitivamente la vamos a estar apoyando. También chingús, se anuncia de manera oficial que Yojuri hará su primer regreso en solitario. La agencia de la Idol confirmó estos rumores que ya andaban por ahí esta semana, diciendo que efectivamente la Idol se está preparando ya para regresar con un mini álbum en el mes de junio. No tenemos fecha oficial, pero seguramente más adelante nos la revelarán. Recordemos que después de concluir sus promociones con Ice One, ella debutó en solitario con su canción Glazy y la verdad es una canción bastante buena, así que si no la has escuchado, ve a hacerlo. Y obviamente déjame saber en los comentarios si estás emocionada y emocionado por su regreso. También tenemos malas noticias para los fanáticos de ONUZ, pues informa que se cancela su aparición en el K-Pop Flex de Europa después de que Rem y Kyuui dieran positivos a COVID-19. Esto fue informado a través de un comunicado que su agencia nos lanzó, el cual te va a estar apareciendo a continuación para que lo leas con calmita. Evidentemente entendemos perfecto por qué decidieron suspender las actividades y esperamos que los miembros se recuperen muy pronto. Y pues chingos, también tenemos el ranking de reputación de marca de miembros individuales masculinos del mes de mayo. Y esta lista está encabezada por nada más y nada menos que Jimin de BTS. En segundo lugar, encontramos a Suga de BTS. En tercer lugar, a Kan Daniel de Wanna One. Y los demás lugares te van a estar apareciendo a continuación en tu pantallita. Ahora sí, pasamos con noticias en Dramalandia. Iniciamos con que al parecer el actor Kim Joon-hyun se está preparando para próximamente regresar, pues se informó que al parecer recibió la propuesta para ser protagonista de un K-drama. Recordemos que estuvo envuelto en un escándalo bastante fuerte. Sin embargo, al parecer está planeando retomar su carrera. Y se informó que se le fue ofrecido el papel principal del K-drama titulado Season of Cogdú, el cual al parecer es un drama médico de fantasía sobre un ángel de la muerte de alto rango llamado Cogdú, que es el único ser que existe en el inframundo. Y cada 99 años, el frío y creel Cogdú debe tomarse un descanso de su trabajo en el inframundo y pasar 49 días en el mundo de los simples mortales. Suena bastante interesante. Se informó que sí recibió la propuesta para este K-drama. Sin embargo, hasta el momento, pues lo está analizando. Por lo que no se ha confirmado nada, pero vamos a estar al pendiente. ¡Suscríbete al canal!